Probablemente se trate del músico alicantino del que todos hablan en estos momentos. Y es que tras esta magnífica audición... El joven de 23 años conquistó a los coach del programa y consiguió que Pablo López, Luis Fonsi y Laura Pausini se giraran para elegirlo. Cantaré en un concierto, que es mi primer concierto, y encima en Alicante, que es donde nací y donde he crecido. Pues la verdad que es impresionante, estoy súper contento, súper feliz y con una vista hacia el futuro muy concisa. No veo ya a separar del camino, así que hasta el infinito y más allá, no sé. Sin dar una sola clase de música en escuelas o conservatorios, Javier Santa Cruz es un músico autodidacta. Entre sus futuros proyectos se encuentran la grabación de un tema. Ha preparado varias canciones de diferentes estilos. Está preparado para lo que venga. Nosotros le proponemos un juego. Imagínate que ganas la voz. Sí. ¿Cuáles serían tus primeras palabras? Mis primeras palabras yo creo que me quedaría callado un rato, ir asimilando y... Pero bueno, a ver... Es que la gente con la que compito es muy talentosa, tienen todos un talento y una personalidad increíble. Entonces, es algo complicado, pero bueno, nunca imposible. Y si gano, pues... A banditudino. Hasta el final. Y a grabar y a seguir trabajando en la música. Porque ganar, al fin y al cabo, no significa nada más que... Que tienes talento, pero no eres mejor que nadie, ¿sabes? Para 12TV, un saludo. Espero que vaya todo genial a todo el mundo. Y yo, pues, a ver cuál es mi recorrido en este programa y en la vida musical. Voy a darlo todo, así que... A por ello. A por ello.